¿Qué tal? Estamos con Soledad Serrano, donde recién llegamos del Campeonato del Mundo de Italia, que ella fue premiada como personalidad destacada en el Hall de la Fama, por haber obtenido cinco campeonatos del mundo en la categoría Senior, también ella es campeona mundial juvenil de combate, y eso fue destacada ella, gente de Polonia también. Yo como personal destacada en la categoría de Coach, hay varias categorías, y bueno, dos alumnos que son Patricia Garelic y Fernando Marín. Así que realmente tuvimos un campeonato soñado, porque esta premiación, lo único lamentable es que Soledad nos enteramos un día antes de viajar y ya no pudo organizar su viaje y estar ahí presente, lo que hubiera sido muy, muy lindo, porque fue en una ceremonia, en una cena muy bien organizada, y un momento muy lindo compartido con gente tan destacada como ella de todas partes del mundo. Y bueno, ¿qué más se puede pedir? O sea, yo con el máximo logro como entrenador, una alumna, la primera alumna, somos los primeros destacados en esta especialidad, una alumna mía, mi premio, y volver con dos campeones del mundo, con los únicos dos campeones del mundo que pudo traer la Argentina, lamentablemente, porque hubo mucha gente que actuó muy, muy bien, pero no tuvieron la suerte. Así que bueno, de mi parte, fue como un sueño, ¿no? Y un campeonato también que vale la pena destacar, que fue dificilísimo de competir, un nivel increíble y muchísima gente. Bueno, como decía acá mi maestro, fue la primera vez que se hace este tipo de premiación del Hall de la Fama. Nos enteramos sobre la hora subiendo al avión y orgullosos de los logros como coach, como competidora. Y yo en especial quería agradecer a mi maestro por las veces que le pedí que me entrene en lucha y me entrenó en lucha por las veces que le conté que lo quería lograr en forma y también me ayudó. Quería destacar su trabajo como entrenador y cortó a la escuela por ser completa, por tener tantos logros en rotura, en forma, en lucha. Felicitar a Patricia Garelic y Fernando Marín, que obtuvieron el oro cada uno en su categoría. Y en especial al cuerpo técnico nuevo este año con Marcelo Bordiez y Raúl Ramos, Jonathan Batista, también de la misma escuela, lo que habla del trabajo más que completo de la escuela del Sajeanime de Cárdenas Villanueva. Bueno, no, y para terminar, agradecer esta posibilidad de contar porque a veces... Tampoco me quiero olvidar de felicitar a todos porque como lo hablábamos fuera de cámara, realmente la actuación de Argentina fue brillante, brillante. O sea, a veces no coincide lo que realmente uno logra en un torneo con el lugar que uno ocupa en el medallero, que realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Quiero felicitar a todos, a todos porque realmente se han comportado muy bien y aparte han logrado realmente volver a poner a Argentina en un lugar de respeto. Y a ustedes, por dejarnos mostrar esto, que no siempre es fácil, se consiguen logros increíbles como ser campeones del mundo y no tenemos a quién contárselos ni cómo mostrarlos. Así que muchísimas, muchísimas gracias por este trabajo que están haciendo.